¡Buenos días de acá más! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo... ¡Oh! ¡Quinto! ¿De dónde viene eso? ¡Mira, sube el piso de arriba! ¡Ven! Pues voy, voy, voy ¡Mira esto, Quinto! Perdona, décimo, pero ese escritorio tan guapo Es la mesa E7 de Flexi Spot, quinto Es una locura de mesa, hay muchos más modelos A mí esta es la que más me mola de todas Porque además, o sea, mira, puedes subir lo que te saca de la poronga Puedes bajarlo y yo quinto Pues bueno, ya sabes que soy una persona que aspira alto en la vida Y por eso mismo la tengo programada Porque se puede programar también Para que vaya lo más alto posible Hasta Skype ya Como gala, ¿no? O sea, entiendo que es para mí, ¿no? Porque quiero decir, tú... Sí, hombre, tú lo flipas, Quinto Pero si tú no haces nada Pero si te tiras el día viviendo de mí De mi trabajo Te tiras todo el día echando siestas Tú lo has dicho, Quinto Si es que además aguanta hasta 120 kilos Mira, y es más estable que tus relaciones Fíjate, fíjate, mira, mira, mira Joder, pues supongo que tendré que comprarme uno Aunque será bastante caro, ¿no? Décimo Ah, perdón, perdón ¿Cara? No, que va, que va Sí, además ahora están en el 28 aniversario de Flexi Spot Y por eso mismo han puesto descuentazos De hasta 250 euros, Quinto O sea, si es que esta joyita te sale tirada ahora mismo Pues ya está Pues dime dónde pillarlo Porque voy a jubilar mi escritorio ahora mismo Ay, Quinto, Quinto Que este es tu vídeo Deberías de saber que en la descripción tendrás el enlace Hacia la página web A mí déjame que voy a trabajar Cierto Toda la razón Pues nada Pues acá más Ya sabéis A partir de ahora A disfrutar del descuentazo de Flexi Spot Que vaya ofertazan sacado por su 28 aniversario Todo el mundo en la descripción A entrar a la web Y a disfrutar de un escritorio como Dios manda Y bien Nakamas No vamos a enrollarnos más Hoy os traigo una lección es de Nakamas Esa sección de mi canal En la cual se hace mediante Instagram Vosotros vais a mi Instagram Quinto barra baja emperador Me seguís ya de paso Y cuando suba una historia preguntando Sobre que me deis a elegir entre dos cosas de One Piece O de lo que sea Ustedes, mis queridos Nakamas Hacen eso Yo selecciono algunas de ellas Y sale este videito de aquí Y bien Vamos a darle ya caña Que llevamos un poquito tarde Con lo que estrena esta sección Samuel Con su siguiente elección Vamos a ello Imu Hombre o mujer Pues la verdad que a ver El tema de Im es un poco complicado ¿No? Porque yo siempre he abogado Porque el físico que aparenta tener Im Es el de una mujer Porque se le ve pues bueno Como Oda suele dibujar a las mujeres Con manos muy delgaditas Muy finitas Una corona que suelen simbolizar Las coronas de las reinas Que son como puntiagudas Y muy altas A diferencia de la de los hombres Que suelen ser La de los reyes Suelen ser más cortitas Entonces Partiendo de las bases De las manos delgaditas Y esa corona Tiene toda la pinta De que es una mujer Sin embargo Hay cosas que me descolocan bastante Por un lado Por un lado Cuando se revela que Im Tiene como apellido Nerona Se revela que en principio Es un rey Es decir Que era un gobernante Un hombre Por otro lado Conociendo a Oda Que no suele dar especialmente Importancia a las mujeres Y que no suele hacerlas Especialmente poderosas Más allá Con excepciones como Big Mom La Junko Que de hecho Más ridiculiza de todos Y por otro lado Pues la emperatriz pirata Boa Hanko La cual si que es Una mujer muy poderosa Por norma general Tiende a dibujar A hombres viejos Poderosos Entonces sería bastante Descolocante Por lo menos Siguiendo la línea de Oda Que fuera una mujer Además si finalmente Se da un duelo Entre Luffy e Im Sería también un poco Descolocante Ya que Luffy normalmente No ha peleado contra mujeres Con excepciones muy puntuales Como por ejemplo Monette Con la cual realmente Yo creo que ni llegó a pelear Entonces yo pienso Que Im es un hombre Sin embargo Habría que ver Como desarrolla todo Oda Y como lo va explicando Porque hay pistas E indicios Tanto de que es mujer Como de que es hombre Tiago Suavín Me cago en tu Me da elegir Entre dos cosas muy dolorosas Acabar con Quinto Clothing O que no se vuelvan A realizar el Nakama Fest Chupa mi huevo Te lo chupo Es que encima Me lo dices ahora Que vengo calentito Del Nakama Fest Sabes Y me lo dices Con una camiseta De Quinto Clothing O sea Es un poco descolocante De todo Y muy duro Es como elegir Entre papá y mamá Pero Esta pregunta Ya la he visto de antes Y he estado pensando un rato Y creo que me quedaría Con el Nakama Fest El Nakama Fest Tiene bastantes cosas positivas Que Quinto Clothing No ofrece Con los diseños que yo quiera Los personajes Que me apetezca hacer Que hace mucha ilusión Ver como la gente Va por la calle Y te la encuentras Con tu marca de ropa Definitivamente El hecho de tener La marca de ropa Es algo muy bonito Sin embargo El Nakama Fest Es mucho más bestia Es solo un fin de al año Y eso es lo que me duele Y lo que me hace dudar Con Quinto Clothing Si fuera más frecuentemente Pues elegiría 100% esto Aunque bueno Igual igual Me voy a quedar con Nakama Fest Porque ese fin de semana Es legendario Es mágico Pasa absolutamente todo En el día a día Lleva menos dolor de cabeza Que una marca de ropa Porque el Nakama Fest Somos un equipo muy grande Somos 8 o 9 personas Radio Pirata Yo y más gente Mientras que el Quinto Clothing Soy yo Mi diseñador Mis proveedores Y ya Pero soy yo Quien toma prácticamente Todas las decisiones Quien asume todos los gastos Y quien todo Entonces A nivel de ilusión Están igual Quinto Clothing Y Nakama Fest Sin embargo A nivel ya administrativo A nivel de tiempo De dolores de cabeza Y de todo Prefiero el Nakama Fest Porque somos un equipo muy amplio Y que hace muy bien las cosas Frente a Quinto Clothing Que soy prácticamente yo Y es una comedura de cabeza Y mucho tiempo Con lo que me quedo Con el Nakama Fest Raxol Pregunta entre dos opciones Que es ¿Qué fue más épico? ¿El Gear 5 en el anime? ¿O el del manga? A ver Yo creo que Lo mires por donde lo mires Fue infinitamente más épico En el manga Pero lo mires por donde lo mires Por un lado Por el factor sorpresa ¿No? Porque nadie se esperaba Un Gear 5 O sí Pero no de esa manera Y en ese momento Con lo que creo Que el manga Tuvo un impacto Que el anime no lo tuvo Porque en el anime Llevábamos ya un año Sabiendo que iba a pasar No sabíamos como Iba a ser en el anime Pero sabíamos que pasaba Y donde verdaderamente Rompió internet Y donde fue toda una puta bomba Para mi Sinceramente fue en el manga Con lo que no hay discusión J.Bless Hace la siguiente pregunta ¿Saber que es el One Piece O el sueño de Luffy? El no elegido Se quedaría en la incógnita Siempre Vale O sea que si elijo saber Que es el One Piece No sabremos el sueño de Luffy Y viceversa Pues en este caso Fíjate Que me quedaría con saber Que es el sueño de Luffy Realmente me gustaría saber Obviamente lo que es el One Piece Pero Hay una pequeña parte de mi Que aboga Por Que no se sepa nunca Es decir Que de una manera u otra Oda Como hizo con Roger Cuando vio el One Piece Que es como que nos Lo tenía Delante Pero no nos lo enseñaba Pues que con Luffy Haga lo mismo Insisto Es una pequeña parte de mi A mi me encantaría Y de hecho casi necesito Saber que es Pero Si Oda decide No enseñarnoslo Sino rodearlo Por decirlo de alguna forma Y que no se llegue a ver Pero que vemos que los Mugiwaras Si que lo están viendo Y se están riendo Para mi eso Tendría una parte de magia Muy especial Porque Dejaría un poco pie a la imaginación O sea Oda claramente Tendría Lo que es el One Piece Y sabría lo que es el One Piece Pero no lo revelaría Tan fácilmente Sino que nosotros Tendríamos que deducirlo Como llevamos haciéndolo Toda la serie Algo así un poco Como esa muerte de L Dentro de Death Note De que si está muerto O no está muerto Y que está un poco Como abierto todo Pues un poco lo mismo Pero con el One Piece Hay una parte de mi Que se quedaría con eso Con lo que decidiría quedarme Respondiendo a tu pregunta Con saber cual es el sueño de Luffy Y que no se sepa el One Piece Andrade hace la siguiente lección Dura esta La muerte de un Mugiwara O la traición De un Mugiwara Pues Yo creo que Algo imperdonable En la tripulación de One Piece De los Mugiwaras Sería una traición Creo que ahora mismo Ningún Mugiwara Encaja como un traidor No me veo Que de repente Yo que se Nico Robin Resulte ser del CP0 Por ejemplo O que Frankie Por los planos de Plutón No se que O que con el fin De yo que se Que movida Sanji haga algo No Es que lo veo imposible O sea Todos y cada uno De los Mugiwaras Que están en la tripulación Lo están porque Luffy confía en ellos Y aunque al principio Hubo alguna especie De traición Realmente no fueron traiciones O sea Lo de Nami Al principio De principio De la serie Capítulo 5 6 7 8 Antes de Arlon Park Era una traición Pero buscada Y con el fin De unir más A los Mugiwaras O la traición De Nico Robin De yéndose a ser ejecutada En News Lobby Realmente es que No fue una traición Fue todo lo contrario Fue un Me voy yo Y os dejo Para que no vayan a por vosotros O sea Fue lo más El acto más fiel A los Mugiwaras Y durante toda la obra Ha sido así Es imposible Que un Mugiwara De una traición Sin embargo Y aunque sea muy difícil Pensar que un Mugiwara Vaya a morir Y que Oda Vaya a matar a un Mugiwara Creo que es más lógico Y es más probable A la vez Que un Mugiwara Muera Antes de que haya Un traidor en la tripulación Finally Black Mi colega Ñoño Hace la siguiente elección Incidente de Head Algo a favor del gobierno O perjudicial para el gobierno Esto Es que claro Esta elección Determina el futuro De la serie Porque si elegimos Que sea algo beneficioso Para el gobierno Implica que es malo Para los Mugiwaras Vegapunk y demás Y eso traería consigo Unos siguientes arcos Un poco pues como Para arreglar Ese desastre Que ha generado El gobierno mundial A los Mugi Mientras que si es del revés Y es algo a favor De los Mugi Y es en contra Del gobierno mundial Todo ya encararía Mucho más como Hacia esa guerra final Probablemente Yo no sabría Del todo elegir Estoy un poco 50-50 Sin embargo Tiro un poco más Si Tiro un poco más Hacia el lado De que sea algo A favor del gobierno mundial Porque esto implicaría Que los Mugiwaras No son dios todavía Que los Mugiwaras Todavía tienen un rival Que con Kaido No se ha acabado todo Sino que todavía Luffy Tiene enemigos A los que no puede vencer O a los que les va a costar Mucho vencer Que ya no es como Oh La tripulación de los Mugiwaras Y ya está Y todos felices Y a chuparla Y todos se acojonan Sino que el gobierno Kizaru o quien sea No se eche para atrás Y dé problemas De verdad a los Mugiwaras Como los que tuvieron En Shabaody Y ese tipo de cosas Que sean caóticas Para los Mugiwaras Y a favor del gobierno mundial Respondiendo ya de manera definitiva Me quedo con eso Si es a favor del gobierno mundial Creo que haría mucho mejor A la serie Porque le añadiría Mucho más drama Y mucho más Más interés a todo ¿Qué prefieres? ¿Elecciones de Nakama O el PIR? Es que Nakama Es que el PIR Es que no tiene rival O sea yo lo siento Me gusta mucho Las elecciones de Nakamas Me gusta mucho Pero es que el PIR Es como Como dar a elegir Yo que sé A tu decimoséptimo mejor amigo O a tu padre Pues me quedo con mi padre Y para terminar esta elección En Shabaody En Shabaody Y para terminar Hace la siguiente preguntita Elbaf Ahora O Elbaf Al final de la serie Un saludo Tito Quinto Un saludito para usted Iván Caballero Guapo Que estás guapo Creo que no tendría Ninguna clase de sentido Que Elbaf Tirara hacia el final de la serie Porque para el final de la serie Ya hay bastante cola De lista de espera Por decirlo de alguna manera Con Lode Star Probablemente Con Laugh Tale Con la guerra Contra el gobierno mundial A saber si Kurohige y Shanks Tienen un arco aparte De todos estos O es dentro de estos arcos Pero sea como sea Creo que Elbaf No tiene un hueco En el final final De la serie Sino que de ser Tiene que ser ahora Tras Egghead Y de hecho Todo apunta a que efectivamente Va a ser después De este arco de Egghead Porque ya han hablado De Elbaf Ya parece que Luffy y Usom No se les va a quitar De la cabeza De que van a ir a Elbaf A conocer a los gigantes Es un buen momento Para encontrarnos otra vez Con Dory y Brogy Y eso puede ser Legendario Porque eso es Un poco ya como Anclar el final Y enlazarlo A las cositas Que se vieron al principio Con un anclaje definitivo De un Brook Encontrando a Laboon Pero antes de todo eso Va a haber un camino bonito Como por ejemplo este Que Luffy y Usom Se reencuentren Con Dory y Brogy En Elbaf Y de hecho Elbaf Que es la nación Más poderosa del mundo Como bien se ha explicado Creo que sería perfecto Que ahora fuera Este siguiente arco Para que se genere Una alianza Entre los Mugiwaras Y Elbaf Para derrotar Ya al gobierno Y para apuntar Hacia la parte final De verdad Si Elbaf estuviera al final No tendría tanto sentido Que se hicieran Naciones aliadas Sin embargo Si es ahora Al principio Bueno al principio O sea Después de Egghead La cosa cambiaría Porque estaríamos Por un lado Con todos los gigantes A nuestro favor Tal vez Shanks estaría de por medio Y habría alguna conversación O algo interesante Con Luffy Es posible que Urano El último arma ancestral De todos Por descubrir algo de ellos Este también ahí En el reino de Elbaf Tal vez Jaguar de Saul Muchas cosas Que no se pueden dejar Tan para el final Sino que tienen que ser Prácticamente ya Porque como se diría Es ahora o nunca Con lo que Abogo totalmente Y voto Por la posibilidad De que el siguiente arco Sea Elbaf Y nada más Mis queridísimos Nakamasuelis Espero que hayáis disfrutado De este El exoros De Nakamas El cual me da Que se ha quedado un poco cortito Y os pido disculpas Lo que pasa Es que ando muy mal de tiempo Porque el 1 de septiembre Me voy a Japón Y todavía queda una semana Pero en esta semana Estoy grabando vídeos Como un cabrón Tengo que hacer directos Tengo que hacer shorts Post de la pestaña de comunidad Tengo que hacer muchísimas cosas Ando bastante apurado Bastante que estoy consiguiendo Sacar tiempo Para grabar tanto vídeo Y la verdad que bueno Os pido Os pido disculpas Y a la vez un poco de comprensión Por este tema De hacer este vídeo Más cortito Intentaré que no sean tan cortos Pero bueno Es lo que hay Muchas gracias Por haber estado aquí En este videíto Nakamasuelis Espero que lo hayáis disfrutado A pesar de su brevedad Si es así Me encantaría Me encantaría por favor Como siempre Que me regaléis un like Pero sobre todísimo Ya sabéis Nakamas Lo que hay Suscribiros Si todavía no lo estáis Para ayudarme A seguir creciendo Y que esto Siga a más A más Y a más Muchísimas gracias Nakamas Por haber estado aquí Una vez más Os quiero mucho Viva One Piece Nos vemos dentro de poquito Y nada Un saludo Y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias!